El segundo partido del día, la Universidad da susurras y juegan contra el equipo, algo así como Instituto Superior de Seguridad Marítima. Empieza el partido. Para mí fue benar. ¡Gol! 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 ¡Cortalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un saludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! A ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apretalo! 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 ¡Dale! Dale, dale ¡Te va, te va! Que va, que va, que va No la pierdas Dale, arroja, dale Cuidado, que va, que va, que va Ahí está, ahí está, ahí está ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, 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 blanco, bien. ¡Vamos, cabrera! ¡No comé, dale! ¡No coméis, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Franco! ¡Gracias! ¡Goc! ¡Gol! 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 ¡Ah, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 minutos dijo el juez 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 y viene Maquia a las 20 claro, avísele, eso es lo que yo le quería decir que por favor le avise para que ya sepa con certeza fenómeno Macanudo. Muchas gracias. Que siga todo bien. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Gracias, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, Mati, dale. Dale, Mario, dale. ¡Mano! ¡Dale, chino, dale! ¡Dale, chino, señor! ¡Dale, chino, chino! ¡Dale, chino! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Vita! ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Lico! ¡Para! ¡Vamos, cambios! ¡Sobre! 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 ¡ cents, Cobre! Todos veintoli ¡Solo! 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 Por favorиться con 좀 que se dengue! ¡Solo! 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 ¡Se va! ¡SE va! ¡Solo! ¡Ay! ¡ Ping stallion! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te lo comiste, cabrera! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Estás grabada! ¡No! ¡No tienes que pasarte! ¡No tienes que pasarte! ¡Tené cuidado que ahí está! ¡Se cogemos! ¡Anda se está bien empezando aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguílo! ¡Bien, bien, bien! Eludió al arquero y se le fue por la línea de fondo. El Norton, ese, así, el pobre, 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 así. ¡Bien, eso, muy bien! Roja por protestar, doble amarilla. ¡Bien, eso, muy bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, eso, muy bien! 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 ¡Bien, eso, muy bien!